Más información www.más.org 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 www.más.org Más información 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 www.más información www.más.org Más 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 información www.más.org la que puede salvar al pecador, pero si vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Aumentame la fe y dame el sentimiento para que con mi vida yo pueda dar ejemplo. Aumentame la fe y dame el sentimiento para que con mi vida yo pueda dar ejemplo. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador, pecador, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador, que con mi vida yo pueda salvar al pecador. Palabaremos al Señor en el más allá, veremos al Señor en el más allá. Veremos al Señor en el más allá, veremos al Señor. Venga, seré, porque Él está conmigo, oraré, 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 oraré más en el nombre del Señor. Él vive, porque Él está conmigo Bien, hermanos, así nos vamos a quedar de pie Vamos a entonar una alabanza Para luego entrar a la oración judicial de esta gran asamblea Vamos a tomarnos todos de las manos Y así vamos a cantarle al Señor Así cantemos el Señor por esta parte Sigo en mi vida, que nadie en el mundo lo pudo llenar Solo Jesús con su sangre, lleno ese vacío de vida eterna Sigo vacío en mi vida, que nadie en el mundo lo pudo llenar Solo Jesús con su sangre, lleno ese vacío de vida eterna Es el vacío, vacío, todo lleno de su Cristo Es el vacío, vacío, todo lleno de su Cristo Es el vacío, vacío, todo lleno de su Cristo Este vacío, vacío, lo llena a mi Señor. Porque tengo el remedio, un profundo gozo, mando a mi Señor, la paz que tanto buscaba, en otros placeres no pude encontrar. Porque tengo el remedio, un profundo gozo, mando a mi Señor, la paz que tanto buscaba, en otros placeres no pude encontrar. Y este vacío, vacío, lo lleno de Jesucristo, y este vacío, vacío, lo lleno de mi Señor. Y este vacío, vacío, lo lleno de Jesucristo, y este vacío, vacío, lo lleno de Jesucristo, y este vacío, lo lleno de Jesucristo, ante la presencia de Jesucristo. Amado Padre, en esta preciosa tarde que has querido reunir a cada uno de tus hijos, queremos agradecerte, mi Dios eterno, por este momento tan maravilloso que tú has querido regalarnos a cada uno de nosotros. Gracias Señor, gracias por traer Padre a tanto hermano para que pueda alimentarse con tu palabra, gracias Rey bendito, gracias Rey de la gloria por todos los beneficios recibidos de tus santas manos, por eso te alabamos y te glorificamos Señor, porque eres digno Padre, tú tienes el poder y la gloria, gracias mi Dios porque eres bueno, eres santo, eres misericordioso Señor, aquí estamos agradeciéndote Padre, agradeciéndote cuán grande eres tú con nosotros Papá, gracias mi Rey, gracias mi Jesús, gracias Jesús Amado, porque este hogar ha llegado tu palabra Señor, aunque siempre Jesús Amado, tu palabra ha sido bien recibida Padre, en esta familia Rey de la gloria, y ellos continúan Señor, con esa fe puesta en ti Papá, que solo en ti tenemos la confianza Jesús, Padre Amado, Padre Santísimo, somos pecadores y te fallamos en cada momento, en cada instante de nuestra vida, por eso venimos humillados, delante de tu presencia, a decir, a suplicarte Jesús, que tengas piedad de nosotros, que tanto necesita la humanidad Señor, hoy esta tarde Padre, te suplicamos que seas tú Señor, y que entiendas tu mano sobre nosotros, y nos perdone Padre, toda nuestra falla, toda nuestra culpa, con mucha alegría, con mucho gozo Señor, tu palabra que doy mis hermanos, van a compartir con cada uno de nosotros, Señor, también, pongo en tus manos, y elevo una plegaria Señor, a tu nombre, a ti Jesús, que eres un Dios de mi feliz cuerpo, si todavía Padre, si en algo que falló mi Rey, que hoy esta tarde estemos tendiendo esta mano de poder, y haz que pueda ver tu rostro, y tu santo, amén y amén. No, la cara no. Ya le dieron la bienvenida, ¿verdad? Pero yo también quiero dársela. Sean bienvenidos, en el nombre del Señor, a este hogar, donde hoy, este día, se convierte en una casa de oración, donde vamos a hablar de la palabra de Dios, en honor a nuestra hermana que se nos ha adelantado, ¿verdad?, y que hoy conmemoramos un año de ella haber partido de este hogar, de esta familia. Dejando ese vacío tan grande en su familia, en sus amigos, en sus hermanos, en todos los que nos regocijábamos junto a ella, trabajando al servicio del Señor. Sabemos, ¿verdad?, que este momento es tan grande y es tan maravilloso para quienes parten hacia Dios con aquella seguridad y aquella esperanza que van a gozar de aquel lugar que el Señor un día dijo, dijo, me voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes. Allá, todo es alegría, allá todo es gozo, para todo aquel, ¿verdad?, que preparó desde acá ese reino celestial. Vamos a empezar esta Santa Asamblea, ¿verdad?, porque su hija Cecil de él pidió, quien ya quería tener una celebración en grande, dijo, hoy, desde para los seis meses, ella tenía esa ilusión de tener una prédica, de tener una mini vigilia, o una vigilia completa de toda la noche, me dice ella, porque a mi mamá le encantaban las cosas de Dios y yo quiero hacerlo, y Dios se lo ha concedido hoy, este día, en que ella hoy quiere esta asamblea y después una mini vigilia. Capítulo 8, versículo del 1 al 8. En aquellos días, me fue dirigida a mí, Zacarías, la palabra del Señor. En estos términos, esto dice el Señor de los ejércitos, yo siendo por Sion, un amor ardiente y celoso, un amor celoso que me arrebata. Esto dice el Señor de los ejércitos, regresaré a Sion y en medio de Jerusalén anitaré y se llamará Ciudad Fiel. Y el monte del Señor de los ejércitos, o sea, monte santo, esto dice el Señor de los ejércitos, de nuevo, se sentarán los ancianos y las ancianas en las plazas de Jerusalén, cada cual con su bastón en la mano por su avanzada edad. Las plazas de la ciudad se llenarán de niños y niñas que jugarán en ellas. Esto dice el Señor de los ejércitos, aunque esto les parezca imposible a los sobrevivientes de este pueblo, ¿acaso va a ser imposible para mí? Esto dice el Señor de los ejércitos, yo salvaré a mi pueblo de los países de Oriente y Occidente y lo traeré aquí para que habite en Jerusalén. Él será mi pueblo y yo seré su Dios, lleno de fidelidad y de justicia. Palabra de Dios. 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 Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta a Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y le dijo, El que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, también recibe al que me ha enviado. En realidad el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo, Maestro, vimos a uno de los que estaban expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos, porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió, No se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes, está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, hoy el Señor, ¿verdad?, en su palabra, nos viene hablando el profeta Zacarías, ¿verdad? El Señor, pues, nos habla en parábolas. Desde antes, ¿verdad?, Él escribió esas parábolas, para que también nosotros pudiéramos extenderlas mejor. Y nos habla, ¿verdad?, la palabra, lo que dice Zacarías, la palabra del Señor en estos términos. Esto dice el Señor de los ejércitos. Yo siento por sí un amor ardiente y celoso, un amor celoso que me arregla. Hoy el profeta Zacarías nos viene hablando más que todo del amor, de ese amor ardiente y celoso. Porque decimos nosotros, ¿verdad?, que el que ama, también se la, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿No son aquí ustedes? Yo sí lo soy. Porque yo siento, ¿verdad?, que lo que yo quiero, tengo que cuidarlo. ¿No creen ustedes? Pues el Señor dice que Él siente ese amor tan ardiente y celoso por ese pueblo, porque dice, ¿verdad?, que este pueblo de Islón era una parte de la ciudad de Jerusalén. Era un lugar, dice, que era como una colina. Y que este pueblo, el Señor les habla en esos términos, pero que estas personas, ¿verdad?, este pueblo de Israel no quería escuchar lo que Él les decía. El pueblo que tiene Julano, ¿ya lo viste? A mí hace poco se me fue a un nieto. Y la mayoría de jóvenes me dicen, fíjense que estuve chateando ahí con su nieto. La verdad yo no sé, porque nunca he utilizado una computadora, pero la verdad es que cómo está de avanzado todo aún en día. es como ese pueblo de rebelde, que no queremos mover ni en sí. Queremos estar liberados, que nadie nos diga nada. Porque la mayoría de personas estamos que queremos y no queremos servirle al Señor. Y el Señor en su palabra hoy nos viene hablando de ese amor tan grande que tiene para nosotros. Porque Él, esa ciudad la amaba mucho. Dios no quería que se perdiera. Antes, ¿verdad?, era ese pueblo, ahora es con nosotros también. Porque el Señor en su palabra nos muestra cuántas cosas. Si vemos nosotros cuando los, los de Maús, ¿verdad?, que dicen que iban con Él platicando, dice que cuando Él les hablaba, ellos sentían que les ardía su corazón. ¿Y por qué era? Porque era Jesús que les transmitía aquel fuego. Tenemos un buen trabajo y tenemos todo. No nos acordamos de Dios. Nos acordamos de Dios en el momento que nos enfermamos. Nos acordamos de Dios en el momento que nos necesitamos. Yo lo que veo me dice que los que son católicos me dicen toda desgracia les llega. ¿Y por qué son tan perseguidos? Yo quiero que ustedes me ayuden en algo porque los veo bien calladitos. ¿Por qué creen ustedes que nosotros, los que ya andamos comprometidos con el Señor, nos combaten tantas desgracias? Nosotros tenemos dos hijos, una hembra y una madre. La hembra tiene 15 años de casa. Hace dos años, el marido vio otra más joven que ella. y empezó, ¿verdad? Que ya llegaba una noche, no llegaba la otra así y así. Bueno, pero lo que les quiero decir es que ya está el problema. Señores, pedirle la fuerza. Bueno, pues aquí estoy con mis abuelas, con Isis. Y les envío un saludo hasta allá a mis hermanos, a Aydania, a Claudia, a mi cuñado. Dicen, yo no puedo seguir tanto a andar como a andar a comer, que tenemos que ganar. Pero sí, también tenemos que prestarle al Señor una parte de nuestra vida. porque él era de ahí mismo, ¿verdad? De esa ciudad. Y dice la palabra de Dios, no es el profeta en su tierra. Su tierra colorada. Ni tampoco nos enojemos, porque a mí alguien me dice, mire que Juliana dijo esto de usted, que al Señor la bendiga, le digo yo, que le dé más bendiciones. Pero yo no le voy a seguir preguntando y qué más le digo, y voy a ir a reclamarle. No, hermano. Dejemos cerrar al Señor en sus monquete. A mí no, mamá. No, a mí no. A mí sí. A mí, a mí, a mí. A mí, a mí. A mí, a mí. A mí. Que nunca nos neguemos. Que nunca esperemos y que digamos, no sé qué a mí. Una señora, ya una hermana dice, es que a mí el Señor todavía no me ha tocado. Hermanos, Dios viene. Y tal vez venga a tocarme a mí cuando ya me toque partir también a ese lugar. Aquí ha dejado a sus profetas, a sus discípulos, para que le hablen de su palabra a todos aquellos. Porque muchos, ¿verdad? Dicen, ante aquel Señor me toque, entonces voy a ir. Dios utiliza, ¿verdad? A sus profetas, a sus servidores, para que ellos hablen de la palabra de Dios y para que ellos ayuden a aquellos que tal vez están equivocados. Aquellos que todavía no quieren llegar, aquellos que no quieren conocerlo. Esperamos, Bernal, que la hermana Lidia ya está gozando de esa morada celestial en el cielo. y fijar a Dios en esta tarde. Vamos todos por el contexto a cantarle al Señor. Muy bien, ya que estamos un poco dormidos. ¿Cómo es el amor de Dios, hermano? Gracias. Que se sienta. ¿Cómo es el amor de Dios? Gracias. Gloria al Señor. El amor de Dios, ¡Qué maravilloso el amor de Dios! ¡Qué maravilloso el amor de Dios! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso el amor de Dios! Grande es el amor de Dios, tan alto que no puede estar arriba de Él, tan bajo que no puede estar abajo de Él, tan alto que no puede estar afuera de Él. Grande es el amor de Dios, ¡Qué maravilloso el amor de Dios! ¡Qué maravilloso el amor de Dios! ¡Qué maravilloso! Grande es el amor de Dios. ¡Siéntense, hermanos! Bien. ¿Nos recordamos de que en qué libro estaba formada la lectura del Evangelio? Oye, tengo bien, preguntó. ¿Nos acordamos? Zacarías. San Lucas. Bien. La lectura estaba en el libro de Zacarías y del Evangelio, en el de San Lucas, ¿verdad? Bien. Es necesario de que nos pongamos un poco atento a la palabra del Señor. Solamente meditemos la palabra, ¿verdad? Que la palabra que nos hablaba a través de esas lecturas, el Señor quiere hablarlos a través de ellas en esta tarde. Hemos visto la lectura, ¿verdad?, del profeta Zacarías. Dios, pues, utiliza personajes para poderle hablar en aquel tiempo a aquel pueblo de Israel. Resultaba que aquel pueblo de Israel estaba dividido, se había dividido en dos partes, el Reino del Norte y el Reino del Sur, y por lo tanto, el pueblo de Jerusalén se había dispersado. Y esa ciudad, pues, había quedado casi desierta. Pero Jesús habla de ese amor que le tenía a ese pueblo de Sion, ¿verdad? Ese pueblo santo, es el mismo pueblo de Jerusalén. Y en la lectura, pues, nos habla de que iban los discípulos de Jesús y iban discutiendo. Imagínense en aquel tiempo y en este tiempo nosotros cómo nos vamos a discutir, ¿verdad? O sea, somos más pletistos todavía. Porque aquellos hombres andaban con Jesús, junto a Él. Nosotros también andamos junto a Él, pero no lo vemos y ellos ni lo miraban. Pero Él también está aquí con nosotros ahorita. Él dice donde hay dos o tres en mi nombre, ahí está ahí, dice el Señor. Por eso estamos seguros de la presencia de Jesús en esta tarde, en este lugar. ¿Pero qué es lo que discutían? ¿No entendían las palabras? ¿Se recuerdan? No, se me acuerda. Discutían entre sí y decían que quién iba a ser el primero dentro de ellos. ¿Quién iba a ocupar el primer lugar? Jesús antes les había hablado de que Él iba a partir hacia la presencia del Padre, que iba a ser preso y que iba a ser martirizado, ¿verdad? Y ellos venían discutiendo como quien dice, yo soy el mejor. No, que yo os doy y así, de esa manera. Pero Jesús que escucha, que Él ve, que Él oye todo lo de nosotros, que examina hasta lo más profundo de nuestros huesos, dice la palabra, Él les dice de qué discuten ustedes. Y llama a un niño y lo pone enfrente de ellos. El que se haga como este niño, dice. El que esté de acuerdo con este niño, ¿cómo era que decir? El que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre. Él les hablaba bien claro, ¿verdad? Dios utiliza... Utiliza gente para poder manifestar su palabra. Él les pone esa comparación desde niño porque el niño siempre es inocente. El niño no es vengativo. El niño ahorita se castiga. Ligeros está riendo con uno y lo está abrazando, lo está besando. ¿Por qué? Por el amor que tiene Él. Y Él quiere que cada uno de nosotros también tengamos ese amor de niños. Él quiere que seamos como niños para pedirle al Padre. Para decirle, Padre, yo soy tu hijo, yo necesito de ti. Más que todo, la enfermedad, la necesidad. Yo quiero que tú me escuches. Pero a veces nosotros no actuamos de ti. A veces nosotros le decimos, y yo, a veces le decimos porque hay quien dice, yo tanto que le pido al Señor, yo tanto que le he pedido al Señor, y a mí nunca me he escuchado. Nunca me haces los milagros que yo quiero. En realidad, Dios no es así de esa manera. Él no es que es malo. Él es bueno porque Él entró, entregó a su hijo para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Él no mandó a su hijo para condenar el mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. Y Él nos habla bien claro. Entonces Juan le dijo, Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios y se lo impidimos. Él le dice, no lo hagan. Porque todo el que no está contra ustedes, está con ustedes. O sea que en el plan maravilloso de Dios no hay persona que sea más que otra. En el plan maravilloso de Dios no hay ricos, no hay pobres, no hay bonitos, no hay feos. Todos somos iguales para Dios. Todos valemos lo mismo para Dios. El mismo dolor que sufrió por mí lo ha sufrido por cada uno de ustedes en la cruz, en el camino al Calvario. Es el mismo amor que tenía Él por cada uno de nosotros. Él quería a los grandes, Él quería a los chicos, Él quería a los feos, Él quería a los bonitos. A todos los quería por iguales. Y ese es el amor que manifestó entregándose para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Y es maravilloso la palabra del Señor. El salmista nos habla bien claro. Él es el único que existe y hay en el mundo que tenga el amor tan fuerte que es Jesús. A eso estamos llamados todos. El salmista nos decía, Desde el cielo para oír los gemidos del cautivo y liberar de la muerte al prisionero. Desde el cielo oye a los gemidos de los cautivos, a veces en la enfermedad. Nos mostramos en un cautiverio tan grande que a través de la enfermedad ya lo sentimos que todo está terminado para nuestra vida, que ya perdimos todas nuestras esperanzas, que ya todo es una ilusión para nosotros, pero que ya no pertenecemos aquí a esta tierra. Él siente y Él ve los gemidos de los dolores de cada uno de nosotros, pero Él tiene la última palabra para poder decir, hoy te vienes o te quedas. Es necesario encontrarnos con el Señor. Hace seis años fuimos a orar por una hermana allá, por los carretos que está bien mal. Ella tenía hemorragias de sangre, supuestamente el hígado ya era un cascarón. Espiritualmente, a veces de nuestras enfermedades, de nuestro cuerpo o espiritualmente también, no podemos sanar porque todavía no le hemos dicho al Señor, yo te entrego todos mis problemas, Señor. Yo desde aquí, Señor, yo perdono a Julano que he ofendido en nuestra oración, en nuestro interior. Todavía no le hemos podido decir al Señor. Por eso el Señor no nos escucha, porque estamos pidiendo mal. No le estamos pidiendo bien al Señor. Hermanos, es necesario que nosotros podamos tener fe en el Señor. Y tener fe en el Señor es podernos encontrar con ese verdadero Dios que hace tantos milagros. sembradores de esta comunidad pudieron darlos el permiso para poder predicar de la palabra del Señor. Nosotros coordinamos la zona, pero no podemos autorizarlo o decir, venirlos a meter a predicar sin el permiso de ello. Porque guardamos todas las normas, toda la jerarquía de la iglesia para que las cosas vayan bien. para que las cosas se vean mejor, en orden. Por eso estamos aquí en este lugar y estaremos más tarde, de las seis en adelante, ¿verdad? Siete, seis y media, por ahí. En adelante. Para poder gozarnos más a través de la palabra del Señor, estar más unidos a Él, manifestarle el amor que le tenemos a Él, y que Él haga cuantas cosas en nuestra vida. Para mí es de gran privilegio hablar del Señor, ya que Él me da la oportunidad de poder estar todavía con vida para hablar de Él. Estoy enfermo, tengo problemas en mi riñones, pero para mí eso no es obstáculo. Como dijo un profeta, durante mi alma esté vida, viva Señor, hablaré de Ti. Durante yo pueda respirar, Señor, hablaré de Ti. Eso es lo que nos toca a cada uno de nosotros. cuando nos encontramos con ese Dios que nos ama tanto, que nos tiene tanto amor, que nos acaricia tanto, que nos regala nuestra vida, que nos da cuantas cosas. Solamente hablando de Él. Gloria a Dios. Vamos a quedar con un cantito de meditación para hacer una oración. Bien. Y así vamos a cantarle al Señor que es tan grande, muy maravillosa, que es muy lindo, de verdad, que pasa uno de nosotros. Vemos de las manos, hermanos, para que sí les ponemos esta alabanza al Señor. A los hermanos del camino, vengo a ti. sumérgeme sumérgeme en el río de tu Espíritu, necesito refrescar este seco corazón seguiendo de ti. sumérgeme en el río de tu Espíritu, necesito refrescar este seco corazón se vengo de ti. Cansado del camino, se viento de ti. Desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo allí. lucha como un soldado y a veces sufrir, aunque la lucha he ganado y armadura he desgastado, vengo a ti. dígame y amén. sumérgeme en el río de tu Espíritu, necesito refrescar este seco corazón se viento de ti. sumérgeme en el río en el río de tu Espíritu, necesito refrescar este seco corazón se viento de ti. nuevamente digame el Señor su ven en el río de tu Espíritu, necesito refrescar este seco corazón se viento de ti. sumérgeme en el río de tu Espíritu, necesito refrescar este seco corazón se viento de ti. oh 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 mi hermanos, ha llegado el momento en que vamos a dialogar con el Señor, hoy dispongámonos a pedirle a ese Dios con esa seguridad con esa fe con esa certeza de que lo que pidamos en su nombre lo vamos a recibir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amantísimo Padre Celestial hoy en esta tarde mi Jesús amado en que tú nos has reunido en tu santo don queremos darte la gracia Señor gracias por esa palabra que nos permitiste en que pudieras hablar de ella gracias por prestarnos también a la hermana Rosalía esos años de vida para que ella pudiera participar en este mundo como esa madre, como esa esposa, como esa abuela como esa hermana en Cristo también cerremos nuestra vista hermanos queremos decirte Señor que ya nuestra hermana se adelantó y que sabemos Señor que ella ya está contigo a tu lado creo que ella ha dejado una familia acá Señor en la cual también necesita de ti y que ella pudo ser el mejor ejemplo para su familia te rogamos Señor que esta familia la tome de tu mano y que también les permitas que ellas puedan seguir el buen camino como ella lo dirigió no permitas Señor que aquí haya un desvío sino que ella no te conozca sino Señor que la partida de nuestra hermana sea el principio en este hogar, en esta familia para que ellas puedan seguir perseverando con esa fe Señor porque ella pudo ser ese buen ejemplo para Dios es por eso que hoy queremos decirte Señor gracias muchas gracias queremos decirte que este pueblo también está cediendo de ti y que necesitamos mucho de ti Señor gracias por tu amor gracias por tu Espíritu Dios gracias mi Jesús gracias Espíritu Santo ven gracias Espíritu Santo por esa presencia que está junto a nosotros hoy en este lugar que en este lugar que en este lugar que oigas con esa asociación que tú vienes para sanar para curar para sanar para liberar bien esta tarde Señor te presentamos este pueblo Dios que está junto a ti porque tu palabra dice donde hay dos o tres en mi nombre haya estrellado dice el Señor por eso Padre gracias Señor por estar con nosotros gracias por tu Espíritu Señor por estar aquí en este lugar te presentamos también Señor a esos enfermos a esos enfermos que están aquí en este lugar tú sabes Señor aquí hay enfermos de una o de otra enfermedad Señor pero hay enfermos Dios tú lo sabes bien tú lo conoces bien hoy en esta tarde Señor escucha Señor como decía el salmista esos gemidos de estos hijos tuyos que están oprimidos por esa enfermedad escucha con ese amor escucha Señor esos gemidos de esta enfermedad que hay en estos hijos tuyos Padre Santo llena llena Espíritu de Dios este lugar y sabemos que tú que eres un Dios de amor vas a hacer maravillas en este lugar Espíritu de Dios ven a este lugar Espíritu Santo ven a este lugar porque aquí hay muchos enfermos aquí hay muchos que necesitan de ti yo sé Señor tú lo sabes Dios que todos aquellos que te están pidiendo confía a ti que estás aquí tú no los vas a dejar ir como desamparados no los vas a ir a dejar ir solos los vas a ir a dejar que se vayan a sus hogares sanos porque tú vas a poner tu mano poderosa por eso Padre todos te lo estamos pidiendo en el nombre poderoso de Jesús tú que nos amas tanto tú que nos los quieres tanto Señor aquí están tus hijos aquí están tus hijos que te están pidiendo en esta tarde que te están llamando por la enfermedad que ellos tienen que te están poniendo a tus pies en tu nombre Señor aquí están para que tú los toques para que tú derrames esa mano poderosa sobre ellos Padre desde este lugar te ponemos a la hermana milagro tú sabes Señor su enfermedad tú conoces un problema Dios pero tú no desamparas a nadie porque es un Padre bueno Señor es la esperanza y la confianza que tenemos en ti es la esperanza Dios que yo tengo en ti que tú en esta tarde vas a explicar nuestra suya que es la Dios porque eres un Dios y que nos ama tanto que entregaste a tu hijo para que pudiera salvarnos para poder tener vida y vida en abundancia Padre aquí están estos hijos que te hemos presentado también Señor en este momento tu hija María llena Señor a estos hijos tuyos que están enfermos aquí está una servidora tuya que trabaja para glorificar tu nombre para ensalzar tu nombre hoy en esta tarde Señor bendísela con tu espíritu y quédala al Señor con esa unción poderosa que viene del cielo con esa unción sanadora Padre José en este lugar hay tumores en el vientre Señor hay problemas en matriz Señor hay problemas en los huesos Dios hay problemas de gastritis Señor hay problemas de cabeza Señor hay problemas en los riñones Señor pero tú eres más grande que esa enfermedad tú eres más grande que la enfermedad Señor del vientre tú eres más grande Señor que los tumores tú eres más grande Señor que la enfermedad de los riñones tú eres más grande Señor que ese dolor de huesos tú eres más grande Señor que esa artritis tú eres más grande tú eres más grande que la enfermedad Señor aquí están tus hijos esos hijos que te claman esos hijos que te decimen esos hijos que te están pidiendo Señor para que tú los puedas liberar sana Señor con tu poder sana con tu Espíritu Dios en este lugar levanta levanta el testimonio Dios levanta y manifiesta tu poder Señor en este lugar para que los que no creen el Señor puedan reer para que sea un testimonio vivo de tu amor para que sean Señor ese testimonio y puedan manifestar tu gloria en este lugar sana Espíritu Santo eso es tu amor sana Señor esa matriz que está enferma en este momento pone tus manos de agrada Señor en ese vientre que es el Espíritu Santo en este momento ese lugar derrama el fuego de tu Espíritu Señor sopla Espíritu Santo en ese lugar sopla Espíritu de Dios en ese lugar sana Espíritu Santo de tu Espíritu sana de tu amor gracias Señor gracias Padre porque yo sé que está grande en este momento que los que están creyendo en ti en este momento tú los estás sanando los estás liberando con esa unción poderosa gracias Señor pone tu mano a la llegada Señor en esa enfermedad sana y cicatriz a Dios sana Espíritu Santo porque tú eres maravilloso ven Espíritu Santo ven Espíritu de Dios rube Espíritu Santo rube Espíritu de Dios con poder sana Espíritu Santo sana Espíritu de Dios rube Espíritu de Dios nos vamos a quedar en un momento de silencio hermanos Espíritu de Dios ven tú sé que estás haciendo maravillas Señor y a ellos que están creyendo en ti sopla Dios sopla Espíritu Santo por Dios por Dios del salón derrama Señor esa paz Señor porque eres buena gracias Padre porque yo sé que eres un maravilloso Dios gracias Espíritu Santo gracias Dios porque eres grande Señor gracias gracias Señor Padre que te hemos pedido te lo hemos pedido en el nombre poderoso de Jesús tú que vives y rey 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 sin poner las manos porque su mano llena del poder de lo alto sanarán los enfermos al limpio de las manos porque su mano llena de respiro y tu santo mis manos están vacías yo no tengo santidad pero son las maravillas regalos de tu bondad aunque gracias mis manos lloramos voy a imponer son las manos enfermos por tu gracia y por tu amor sanarán los enfermos al limpio de las manos porque su mano llena del Espíritu y tu santo que su mano llena y rey y rey y rey y rey Se oye la paz, se oye el amor, se oye el amor No bendice al mundo más, Señor, oye Cristo en esta vida hay luz De repente nuestra Padre llegará y reinará Y tú me irás en paz, y tú me irás en paz Se oye la paz, se oye el amor, se oye el amor No bendice al mundo más, Señor, oye Cristo en esta vida hay luz De repente nuestra Padre llegará y reinará Y tú me irás en paz Y tú me irás en paz Muy bien, hermanos En este momento vamos a prepararnos Vamos a complacer a la hermana Fíjense que le encanta tanto el canto ¿Por qué tengo miedo? Vamos a entonarlo en este momento Para después recibir la bendición Bueno, si quieren tomémonos de las manos Y así cantemosle al Señor Que hoy en esta tarde le damos al Señor ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo de llegar a su casa? ¿Será que tengo algún problema? ¿Será que hay algo que me perturbe? Y siento miedo de llegar a su casa? Si cantemosle al Señor Voy a estar ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo tristeza? ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti Porque tengo tristeza Si nada es imposible para ti Porque tengo tristeza Que nada es imposible para ti Porque tengo tristeza Porque nada es imposible para ti Porque tengo tristeza, nada es imposible para ti Cosas entre nosotros, porque nada es imposible para ti Cosas entre nosotros, porque nada es imposible para ti Cosas entre nosotros, porque nada es imposible para ti Cosas entre nosotros, porque nada es imposible para ti Tú venciste en la muerte, porque nada es imposible para ti Tú venciste en la muerte, porque nada es imposible para ti Tú venciste en la muerte, porque nada es imposible para ti Tú existes en la muerte, porque nada es imposible para ti Porque nada es imposible para ti Que el alma de nuestra hermana Rosa Lidia Rivera descanse y en paz Señor Madre, que alegre de tu vista de mi bajar Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes Ya que nos proteges tanto como esa verdadera madre Haz que lo bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Amén Vamos a quedar con otra alabanza y van a pasar por ahí donde están ustedes en la familia Un corazón de Dios será para siempre Y el corazón será al final, María de la muerte Más allá de la noche Más allá de la noche Un corazón que Dios será, será para siempre Y el galardón será el final más allá de la muerte Más allá Los que tenemos que ir a casita, no sé si alguno se va a quedar Pero los esperamos a las 7 Nos vamos a despedir de esta gran celebración Cantandole a Jesucristo con todo mi corazón Cantandole a Jesucristo con todo mi corazón Nos vamos a retirar como suelte el corazón Por escuchar su palabra y darnos su bendición Por escuchar su palabra y darnos su bendición Cantandole a Jesucristo con todo mi corazón Cantandole a Jesucristo con todo mi corazón Cantandole a Jesucristo con todo mi corazón Amén 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 Gracias.